Hola, bonitos Hola, bonitas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Me alegra mucho estar por aquí de nuevo contigo, contigo, contigo. Este es un vídeo de ASMR para relajarte. Estoy charlando en español. Para los que no me conozcáis, yo soy Sika 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 Sika. Si os gusta mi contenido suscríbete, dale like a este vídeo y deja tu comentario. Recuerda también que tengo Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Te puedes encontrar allí. Como Sika A S M R. Esta noche quiero que te relajes profundamente. Vamos a estar charlando un poquito sobre mí, sobre mí, sobre mí. Y lo que ha pasado en este tiempo en que no he subido vídeo a YouTube. A la misma vez, vamos a hacer algunos trigger. Trigger. Trigger, trigger. En nuestro querido blueyete. Pues sin más dilación, suscríbete, dale like. Y comenzamos con el vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Bueno, bonito. Bonita. Tengo que decir. Que te he echado mucho, mucho. De menos. Por aquí. Y es que algunos ya lo sabéis, pero otros puede que no. Hace casi dos años. Que fui mamá. Que fui mamá. Y eso ha cambiado totalmente, totalmente mi vida. Porque un bebé es una revolución. En el buen sentido, claro. Tengo el plequillo un poco regular hoy. Sí. Entonces, el 15 de noviembre de 2022. Nació Eric. Eric, mi bebé. Y ahí empezó todo. Tuve que quedarme con él. Cada noche. Cada noche. Cada noche. Tengo el tiempo. Y dormir. Dormirlo. 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 Y es por eso que he estado tan ocupada. además de seguir siendo una madre trabajadora como ya sabéis pero os he echado mucho 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 de menos estos cambios han supuesto en mí un poco un vendaval de emociones un desequilibrio y muchísimo estrés estrés, estrés por eso necesitaba yo también volver con vosotros y vosotras a relajarme un poquito como siempre mis bonitos mis bonitas también he tenido que hacer algunos cambios para el canal cambios de habitación de imagen y sonido y de decoración vamos a coger el cepillito social y poquito a poco quiero volver con vosotros haciendo un vídeo para youtube a la semana un vídeo para youtube y subiendo un live de tiktok a la semana a youtube para quien no pueda verme por tiktok 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 porque allí voy a estar con vosotros y vosotras cada noche cada noche emitiendo en directo en directo salvo el fin de semana estaré de lunes a viernes entre las once y media o doce de la noche dependiendo de cuando se duerma mi bebé mi bebé precioso al que tanto quiero lo amó con el alma nunca jamás haya sentido un amor tan grande tan grande y es verdad eso que dicen de que el amor de una madre es el más grande e incondicional porque en este proceso te olvidas de todo solo piensas en tu bebé te olvidas hasta de ti misma y las que sois mamis ya lo sabéis es algo increíble y a la misma vez duro duro pero es algo precioso que toda madre quiere y debe hacer es nuestro deber ahora Erick ya tiene casi dos añitos dice algunas palabritas como mamá papá 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 y nos da muchísimas alegrías 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 y algún que otro disgusto pero es lo que tiene estamos muy felices mira esta almejita almejita que alguna vez ha salido en el canal y suena de maravilla lejos la a a almejita lm déjame saber en los comentarios si te alegras de volver a verme si quieres más videos como este y si ya me sigues en tiktok recuerda que allí tenemos un canal un poquito más grande con más seguidores y hacemos unos directos súper lindos cada noche déjame saber también qué cambios han ocurrido en tu vida porque ya sabéis que leo todos los comentarios y los contesto uno a uno vamos a usar esta tapita de metal ¿cómo estás? ahora relájate un poquito más porque quiero que te duermas conmigo 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 respira tranquilo y tranquilo que ya estoy contigo y como ya sabéis que me encanta el tapping el tapping voy a usar mi librito de maquillajes para hacer un poquito de tapping suave para ti para ti para ti que bonito que bonito de la princesa jasmine que maravilla que bien suena dime ¿cuál es tu ASMR favorito? favorito 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 ya sabes que yo soy especialista en olas de mar así que en unos momentos para finalizar este video te traeré tus olitas para que respires ver los ojos y te duermas te duermas te duermas relájate ¿co plans? ¿coá? 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 este era un juguete de Eric una oruga sensorial que usaba cuando tenía unos 6 meses he pensado compartir las cositas de mi bebé de vez en cuando podríamos leer algún cuento para dormir como los que le leo a mi niño relájate mi amor mi dulce y precioso bonito mi dulce y precioso bonito estas bolitas llevan un tiempo con nosotros en el canal, se más magnífico relax relax vamos a poner el pelito en el micrófono si, si, si relájate, disfruta porque nos vamos al mar al mar, al mar aquí tenemos nuestro pelito si puedes, cierra tus ojitos si te apetece si te apetece, cierra tus ojos imagínate que estás en la playa, en la playa, en la playa y disfruta de estas olas de mar claramente en la playa ¡Suscríbete al canal! Las olas caen, caen, caen sobre la orilla del mar y te meten, te meten, te meten. Las olas caen, caen sobre la orilla del mar y te meten. Qué rico sonido, ese mar que te trae calma y te hace dormir. Recuerda dejar tu comentario si aún estás despierto, tu like y seguirme. Si te gusta mi ASMR. Buenas noches, bonito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero